Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblenino Vlogs. Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy nos encontramos en la cocina de esta su casa y vamos a llevar a cabo una nueva aventura. Una nueva aventura que sigue teniendo una relación directa con las tradiciones de este municipio de Santiago y que vienen a ser tradiciones también de todo nuestro país, pero que específicamente el turista viene y busca aquí en nuestra región. Fíjense ustedes que con la llegada del otoño llega también la temporada de la calabaza. Cuando yo era niño no había que ir a un supermercado a comprarla, bastaba con ir a la labor del abuelo y escoger la que más nos gustara. O si él ya la tenía cosechada, pues ir a verlas allá en el tapanco y escoger la que más nos gustaba para que nuestra madre no la preparara como un dulce. La calabaza perteneciente a la familia de las curcubitas es muy utilizada en diferentes partes del mundo de acuerdo a las tradiciones que en ellas se llevan. Por ejemplo, en nuestro vecino país de Estados Unidos es utilizada mucho para las festividades del Halloween, o impropias de ellos, sí, que hacen esas figuras fantasmales que de pronto les ponen veladoras en la parte interior para que se iluminen. En el caso de nuestro país, en México, la calabaza se utiliza para realizar un dulce, el cual conocemos como calabaza en tacha y que es una de las ofrendas principales en los altares de muertos. Ahora bien, hay que tener cuidado al momento en que seleccionemos una calabaza que queramos convertir en un dulce. En este caso, la calabaza que se utiliza para la tacha es la calabaza de Castilla. ¿Por qué de Castilla? Fíjense ustedes que hay una historia muy simpática. La calabaza la vienen a conocer los españoles cuando llegaron a América. Este dulce se lo llevan a la reina Isabel de Castilla, la cual queda prendida del sabor que decide llamar a la calabaza calabaza de Castilla. Desde entonces se le conoce así. Entonces nosotros el día de hoy, si ustedes me lo permiten, vamos a elaborar calabaza en tacha. Es una aventura a la que los invito a que me acompañen y que tomen notas si en un momento dado también quieren en casa, como en la antigüedad, si lo hacían nuestras madres, hacer dulces caseros sin necesidad de ir a una molienda. Pues bien, mi familia bonita, vamos a pasar ahora a mencionar los ingredientes que necesitamos para poder producir este dulce. Primero que nada, y ahora sí que la estrella total de esta receta, obviamente es la calabaza. El segundo elemento súper importante que no podemos prescindir de él es el piloncillo. Aquí tenemos el piloncillo que producimos en el programa pasado. En este caso tenemos un kilo de piloncillo, que fue lo que obtuvimos. Nos vamos a apoyar con un poco de azúcar. En este caso son tres tazas de azúcar, puesto que la calabaza que hemos conseguido tiene un poquito más de seis kilos. Entonces se recomienda, según los especialistas, que por cada kilo de calabaza tengamos por lo menos 200 gramos de piloncillo. Vamos a utilizar un poquito de agua. Esta agua, van a decir ustedes, Bonnie, ¿por qué tan poquita? Porque nada más la necesitamos para que en el primer contacto que va a tener la vasija con el fuego, nos ayude a generar vapor para que la calabaza empiece a soltar su propio jugo. La calabaza tiene mucha agua, entonces la idea es que el jugo de la calabaza junto con el piloncillo y la azúcar formen la melaza con la cual se produce la calabaza en tacha. Vamos a empezar, mi familia bonita, con el primer paso que sería limpiar la calabaza. Es decir, que la tenemos que lavar para que quede perfectamente limpia y que no tenga ningún tipo de impurezas en cuanto a suciedad se refiere. Vamos a procurar que en todo lo que son los pliegues, nuestra jerga nos ayude a retirar toda la posible tierra que todavía contenga. Bien, ya la que tenemos así, vamos a enjuagarla. La pasamos un ratito al escurridero y vamos a proceder a secarla. Bien, mi familia bonita, ya hemos lavado y secado nuestra calabaza. Sí, ya la tenemos aquí lista y vamos a pasar a la parte con la que hay que tener más cuidado y que es más delicada, que es cortarla. Ahora, extremen las precauciones y lo van a hacer en casa, por favor. Yo, para empezar, la voy a poner arriba del secador para que no se me vaya a deslizar. Ya que la tenemos en una posición firme, vamos a empezar. Y ahora sí, sí. Vamos a empezar a cortar la calabaza. Y vamos ahora por el otro lado. Listo. Mira nada más qué belleza de alimentos nos da a la naturaleza. Totalmente sanita, sí. Y vamos ahora a pasar al segundo paso. Y esto es quitarle las semillas. Hay quienes, hay quienes le quitan también todo lo que es esta venosidad que hay dentro. A mí lo particular me gusta. Entonces, se la vamos a dejar. Para esta parte, mi familia bonita, pueden ustedes utilizar una cuchara. Obviamente lo pueden hacer con las manos, pero recuerden siempre tener sus manos bien limpias, bien lavadas. Para que no contaminemos esta calabaza. Y vamos a proceder a cortarla en pedazos más pequeños para poderla acomodar después en nuestra olla tamalera. Pueden usar incluso una tabla, o simplemente tener cuidado. Perfecto. Vean ustedes qué belleza de alimento. El siguiente paso, mi familia bonita, es acomodarla en la olla tamalera para que empiece a cocerse. En la antigüedad, y del origen del nombre de calabaza en tacha, es porque estas calabazas se colocaban en dos tipos de hornos. En los cuales, hornos o calderas, en las cuales se realizaba el refinamiento del azúcar a través del jugo de la caña o el aguamiel, como ya lo mencionamos. Una de estas calderas se llamaba tacho, y de ahí después se derivó el nombre a calabaza en tacha. ¿Por qué? Porque las calabazas eran colocadas para que se cocieran con todo el jugo de la caña y adquirieran ese color, de pronto, negroide, que la caracteriza. Primeramente, la calabaza era colocada en un cesto tejido con hoja de palma, a la cual se le llamaba tompeate. Vamos haciendo referencia a los términos, porque hoy en día todavía le decimos a uno que otro, no seas tompeate. Y después pasó a una especie de red, también hecha con hoja de palma, con fibra de palma, que se colgaba en los peroles y se sumergía hasta la parte profunda de la pálida para que se cosiera junto con la parte más residual del aguamiel a la hora de estarse convirtiendo en piloncillo, que es la parte más oscura. Bien, mi familia bonita, vamos a poner primero nuestra taza de agua. Después de que ya le dimos una martajada, como decimos en los pueblos, al piloncillo para que se pueda deshacer más rápido, lo vamos a acomodar en la parte, una parte del piloncillo, nada más la mitad. La vamos a colocar en el fondo de nuestra olla y lo vamos a apoyar con tantita azúcar, más o menos que se vaya la mitad del azúcar, sí, y que se coloque ahí junto con el piloncillo. Ya que hicimos esta primera parte, vamos a empezar a colocar nuestros cascos de calabaza, procurando que queden acomodados de la manera que pueda la parte de la carne recibir la mayor cantidad de piloncillo y azúcar. Ya que tenemos la primera parte, sí, tomamos la segunda porción del piloncillo y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Vamos a colocar otra porción de azúcar, sí, y nada más para no dejar, ponemos el resto de la calabaza. Así, ya está listo mi familia bonita para llevarlo a la lumbre y vamos a estar a la espera de que se cosa completamente. Aproximadamente van a ser de dos horas y media a tres porque todo depende de la cantidad de calabaza que estamos utilizando. Bien, mi familia bonita, vamos a tapar nuestra vaporera y vamos a empezar a cocer a fuego alto hasta que empiece a hacer ebullición. Después la vamos a pasar a fuego lento y así terminará de cocerse. Mientras esto sucede, porque va a ser tardadito, yo les invito a que me acompañen a seguir viendo la experiencia de los altares de muertos en la cabecera principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi familia bonita, vamos a ir dándole continuidad al proceso para que vean ustedes cómo se está elaborando esta calabaza en tacha. Ya estamos a punto de bajarle a la flama para que se vaya a fuego medio. A una hora de la cocción. Así es como va. Ya estamos a dos horas de haber iniciado la cocción de la calabaza con el piloncillo. Vamos a ver cómo se encuentra. Vamos a poner así para que no se empañe la cámara. Aquí vemos cómo ya la calabaza ha soltado mucho, mucho de su líquido, pero aún falta. Sí, seguiremos esperando y ahorita regresamos para ver cómo es que quedó. Continuamos mi familia. Pasadas ya dos horas y media, mi familia bonita, hemos destapado la vaporera y hemos confirmado que la calabaza está perfectamente cocida. Ahora lo que tenemos que esperar es que el exceso de agua se evapore para que la calabaza quede así, como decimos en los pueblos, zancochada por el piloncillo y el azúcar. En un momento más veremos cómo quedó, pero huele delicioso. Continuamos. ¿Qué dijo yo, familia bonita? Hemos llegado al cumplimiento de la meta. Aquí está ya la calabaza en tacha. Después de tres horas de todo el proceso, hemos terminado. Esto es parte de una tradición, como ya dijimos, muy mexicana, que nos hace recordar a nuestras mamás. Qué gustosas nos hacían esto para, pues, entretenernos, alimentarnos, llenarnos de golosinas. Era un tiempo en que corríamos tanto que todo esto lo desgastábamos en un dos por tres porque esto es importante. Aquí hay muchas calorías y hay que comerlo con prudencia y mucha medida. Yo voy a esperar a que enfríe porque, como bien dicen, los que ya se nos adelantaron, calabaza caliente, ¡pum! asegurado. Por otra parte, mi familia bonita, quiero agradecerles a todas aquellas jetes bonitas que se han incorporado y han empezado a seguir este canal. Muchísimas gracias por estar al pendiente de estos videos. Ya saben, si los quieren compartir con alguien que quiera hacer el dulce, háganlo. Y si les parece muy elaborado, bueno, vénganse a Santiago. Aquí hay moliendas donde pueden conseguirlos también. Pero el gusto de hacerlos no nos los quita nadie. Pues bien, mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima. Gracias por ver el video.